Esto es lo último en noticias. Muchísimas gracias Jackie Redondo, qué gusto saludarle a usted porque al resto del pueblo hondureño le tengo muy malas noticias desde el mercado Guamilito de San Pedro Sula. El lugar donde se elaboran las mejores tortillas de San Pedro Sula, tortilla caliente aquí las encuentra, pero tenemos una mala noticia Jackie al pueblo hondureño y es que ha incrementado el saco de maseca especial para elaborar tortillas. Y acá pues ya trasciende la noticia entre los que elaboran las tortillas y lamentablemente pues no van a poder mantener el precio de la tortilla, que hay de dos precios, verdad. Hay algunas que ya son pocas las que se dan por 10 lempiras, antes se daban hasta 12 e incluso 15 llegamos a comprar por 10 lempiras. Pero vea, voy a hablar con una de las emprendedoras del mercado Guamilito de San Pedro Sula. Buenos días mi estimada, estamos en directo para el noticiero hoy mismo. ¿Cuál es su nombre? Gualesca Castro, buenos días. Cuéntenos, ¿malas noticias para iniciar el año? Sí, malas noticias porque la verdad pues lo subieron el precio de la maseca, que antes estaba un poquito más y ahorita lo bajan elevado. Entonces, lo que no quisiéramos es bajarle una tortilla más al cliente o subirle un lempiras más porque el cliente no va a querer. Entonces sí, es una lástima para nosotros acá que lo suban al saco de maseca. 452 lempiras era lo que pagaban antes. Es lo que pagábamos, 452. Hoy está a 486. Así es. Ahora, ¿qué medidas van a tomar? Pues vamos a ver si le bajamos a la tortilla, o sea, tenemos que ver si le bajamos una tortilla o le subimos una empira, la verdad. Pero los clientes se quejan porque ellos no quieren eso, pero imagínense con esto, iniciando el año y no subieron el producto. Ahora, ya los clientes vienen y preguntan y ya se quejan ya por el precio. Ya se quejan por los precios porque qué pasa y que lo subieron a la masa y ellos dicen que no, que tiene que seguir igual. Porque hay clientes que no, hay clientes que es bien comprensivo, pero hay clientes que no. Entonces, no, hombre, demasiado lo suben al producto, la verdad, porque compramos gas, polipel, bolsa, pagamos trabajadoras, tenemos nuestros hijos, pagamos renta, es de todo para que nos suban el producto a nosotros. ¿Se siente que la vida está dura? Sí, sí, está dura la vida aquí, la verdad que sí. Ya no vamos a poder, ya no vamos a poder vivir aquí, la verdad, demasiado. Ahora, ¿qué precios tienen las tortillas? Porque entiendo que tiene de dos tamaños. Sí, la tortilla esta pequeña se dan ocho por diez lempiras y está la mediana que se dan seis por diez lempiras. Entonces, hacemos tacos también, imagínense los tacos, los damos a cuatro y los clientes reniegan, ¿ahora cómo las vamos a dar? Vamos a ver, ¿estos son dos tamaños o solo un solo tamaño? Solo es un tamaño. ¿Esta da cuántas por...? Ocho, ocho por diez lempiras. ¿Y tendría que dar siete? Tendríamos que dar siete, la verdad que tendríamos que dar siete. Ya el cliente ya mira más poca tortilla y dice por qué, pero la verdad estamos mal en este país, la verdad. Cuando usted empezó a vender tortillas aquí, ¿cuántas daban por diez lempiras? Pues al principio eran veinte, de ahí quince, de ahí doce, de ahí diez, ahora, ¿cuántas tortillas? Terrible, bueno, pero a mi modo hay que seguir luchando en este país. Hay que seguir luchando porque tenemos hijos que mantener. ¿Usted cree que se deben de regular los precios y que se cumplan? Pues sería bueno que regularan los precios, la verdad que sí sería bueno que regularan los precios, porque nosotros no solo un saco de masa compramos, son varios. Entonces ellos tienen que comprender que también nosotros necesitamos que los bajen el precio. ¿Me dijo su nombre? Gualesca Castro. Gracias, Gualesca Castro. Y voy a avanzar por acá a ver si puedo encontrar a alguien más para que nos pueda hablar sobre este incremento al precio de la... Buenas, ¿cómo está usted? Vamos a hablar por aquí. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias. Cuéntenos, ¿cómo están las ventas? Muy bien, gracias a Dios. Ahora, ¿usted ya está pagando un poco más por el saco de maseca? Creo que sí, la que se encarga de eso es la JEPA. Es la JEPA. Sí. ¿Aún las ventas así están buenas? Sí, muy buenas. Bueno, muchísimas gracias. Ella es una trabajadora porque aquí trabajan muchas personas. Este es un mercado donde se emplean a muchas mujeres que vienen a hacer tortillas y se les paga muy bien. Por cierto, acá pues se les paga lo justo, quizás. Voy a dialogar por aquí, quizás, bueno, está bastante ocupada ella, ¿verdad? Está bastante ocupada, es bastante complicado llegar por aquí. Voy a hablar con ella. Buenos días. Estamos en directo para el noticiero hoy mismo. Bueno, ya se me fue, ¿verdad? Ya se me fue. Vamos a hablar porque no conocemos a los propietarios aquí, el muchacho que está. Así brevemente, amigo, brevemente. Ella es la mera mera aquí. Vamos a interrumpirla brevemente. Joven, ¿es cierto que hay un incremento al precio de la maseca? Sí. Sí. Ayer una compañera nos lo confirmó que ya en el sistema estaba y no ha habido ni aviso y no sabemos por qué es la causa del aumento. Ahora, ¿ustedes no han comprado este año maseca? No, a nosotros nos toca la visita los días jueves, entonces todavía no hemos sabido del aumento, pero sí nuestra compañera ayer nos informó de eso y no le dieron ninguna explicación. Dijo lo, se reflejó en la factura del aumento. ¿Qué van a hacer ahora? Pues, lo que vamos a hacer es aumentar el precio a la tortilla. Yo sé que va a ser un golpe más para el pueblo porque, imagínense, aumento a nosotros y nosotros ya el tercer aumento aquí o al fin de año, nosotros lo solventamos, pero ya un cuarto aumento ya no podemos. Sí, definitivamente. ¿Se viene, como dice uno, popularmente un trancazo? Sí, así es. Entonces, es una mala noticia para todo el pueblo y para nosotros porque van a haber bajas en la venta. ¿Cuál es su nombre? Daisy López. Gracias, Daisy López. Bueno, han escuchado ustedes, compañeros, en estudio. Ha habido un incremento al precio del saco de maseca para elaborar las deliciosas tortillas que en los próximos días ya tendremos que pagarlos más caro debido a este incremento. Bueno, no hay regulación de precios. Es lo que puedo informar. Una triste noticia, 3 de enero del año 2024.